¡Dale! ¡Dale! ¡Muévame el pollo! ¡Por favor! ¡Muévame el pollo! ¡Muévame el pollo! ¡Muévame el pollo! ¡Muévame el pollo! ¡Porque llegó el mejor momento del día! ¿Cuál es tu momento? El de la cocina con doña Sari. ¡Eso! El de la comida, mi hijita, porque todo el mundo come. Todo el mundo come. ¿Y qué vamos a cocinar el día de hoy? Pollo agridulce chino. ¡Muévame el pollo! Vamos con los ingredientes. Ponga la clara, por favor. Este niño precioso va a leer todos los ingredientes. Por favor, preste atención. Tome papel y lápiz. Dice pechuga de pollo, huevo, harina, salsa de tomate, salsa de soya, vinagre blanco, azúcar morena, aceite, sal y pimienta. Esos son los ingredientes. Esos son los ingredientes. ¡Facilito! ¡Facilito para comer rico y delicioso! ¡Facilito! Y le vamos a hacer un buen acompañado con un arroz con choclo y perejil. No está a ti, no hay nada, ¿no? Ahora sí, miren. Aquí tenemos el pollo. ¿Qué le vamos a hacer a este pollo? Sal y pimienta. ¿Así? En cuadritos, ¿no? En cuadritos. Está cortado en cuadritos nuestro pollo. Ok. Alguien me cogió aquí el tenedor y no sé dónde lo dejó, pero acá tengo uno. Ya. Mira, aquí tenemos cortado en cuadritos, ¿sí ven? Ok. Cojo la pechuga y la hago cuadrilla. Perfecto. Porque es muy bonita para que nos alcance a todos. Y le ponemos sal y pimienta. Vamos a ver. Usted sabe. ¿Cuánto? Dígame ustedes. Al gusto, al gusto. Ay, ya. Que a mí me gusta bien picante, así que le voy a poner. Sí, a mí también me gusta que pique cuando entra, pero que no pique cuando está en la barriga. Ese es ají de soya. Ese es ají de soya. Ese es ají de soya, no otro ají. Por eso es que no le ponemos eso. Yo le he puesto, créame, que sí me he arrepentido. Sí le he puesto. ¿Sí se ha arrepentido? Sí. Yo también. Más cuando solamente es puro ají. Ahí está, qué rico. Mire, ahí está. Salpimentado. ¿Qué se ríe este chico? ¡Rico! No sé si le puse mucha sal, pero... No, está... Me va a quedar rico, gustoso. Mi amor, está perfecto. Todo lo que usted hace es perfecto. Ay, gracias, doña. Yo lo como viendo a los ojos y todo me sabe bien. Es que no hay comida mala con hambre, dice. ¡Hola! Un saludo a Tati. Ahí está, miren. Ya tenemos el pollito, salpimentado. Salpimentado. Lo ideal es salpimentarlo y dejarlo reposar unos 5 minutos para que el sabor se absorba. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira, aquí tenemos dos huevos. Dos huevos. Lo hemos batido. Ok. También le hemos agregado un poquito de sal. Ya lo le pongas. Un poquito de pimienta. De que no sin sal. Lo batimos, lo batimos y ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar por el pollo. ¿Ok? Ven acá. ¡Casi que bate! ¡Eso! Mira, mi huevito está filísimo. Miren, lo vamos a poner de lado de acá. Y hasta seguido lo vamos a... ¡Ay, nomás! ¡Ay, nomás! ¡Ay, nomás! Porque hoy día Ronald no come. ¡No! ¡Esta es la porción de Ronald! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Miren, vamos a subirle la temperatura a la olla. Ok. Ok. Y de ahí lo vamos a empezar a freír. Acá, así. Ah, ok. ¿Sí ven? ¿Cómo que lo apanamos o algo así? Así es, exactamente. Esto, ¿sabe qué? En la Argentina esto se llama escalope. Escalope. Cuando usted lo pasa por harina. Sí, yo lo llamo pollo apanado nada más. Apanado es con apanadura, o sea, con ralladura de... Pollo, pollo harinado sería para mí. Enharinado. Entonces, calentamos, lo ponemos con huevo y le ponemos la harina. Así es. Miren, esta... Ahora sí, como ya sabe lo que hay que hacer, meta la mano y hágalo. Por supuesto. Ahí está. ¡Ay, qué rico! No se preocupe porque las manos están limpias, no hay ni que decirlo. Eso sí. No nos deja ni entrar al estudio si no nos hemos desinfectado todos. Además, oiga, todo lo que se cocina se hace con las manos. Con amor. Porque ahí está el sabor del amor. ¡Ay, qué rico! Ahí está. Bueno, esto es lo que... Este es el primer paso, el primer proceso. Poner el huevito, sal y pimienta, ponemos los pollitos, los pasamos por harina y los freímos. Mientras lo freímos... Mientras lo freímos, Magacha nos tiene que decir algo muy importante. Se vaya haciendo esto ustedes en casa, ¿ya? Mientras ustedes lo veo concentradita, cocinando con Fernando, y Fernando dice que cocina. Y yo lo veo ahí como que estuviera pero sudando, ni en el gimnasio. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que la paciencia es una virtud. Que nunca los invites a todos a comer a tu casa. Porque los invita a la media de la mañana y te almorzamos a la cena. Es que yo los invito al almuerzo, pero tienen que ir a la cena porque si no, no comen. ¡Ay, ya! Bueno saberlo que lo dice ahora. Porque ¿con qué delicadeza y amor le pasa la panadura a ese pollo? Sí. No, no, amor, no tiene panadura, por favor. Es harina, harina. Es harina, es harina. Le hemos puesto bombón, le hemos puesto una toalla absorbente para que el aceite se vaya quedando ahí en la toalla. Ah, y también le quería decir algo, doña Sari. Dígame. Los papacitos de aquí, de RTS, que no pueden participar por el televisor, pueden participar por otras cosas. Y más adelante van a mostrar los jugotes. Ah, me gusta eso. ¿Qué tan talentosos son para ganarse esos premios que tenemos para ellos? Porque Ronald es un papacito. Bueno, se le tiene echado el ojo hoy día a Ronald, ¿qué pasa? Es que la tengo de frente. Oiga, el chico domino también es un papacito. Yuguito. También. Papazote, está bien puesto, está bien puesto. Cristian también es papá, por si acaso. Cristian también. También. ¿Va a hacer una matanza eso? Vamos a orar, chicos, porque doña Sari está terrible diciéndole eso a papacitos. Vámonos un corte, No Paz Magacha. No vayan a la pausa. Seguimos creyendo en los pollitos, y ahora ¿qué vamos a hacer? Sí, así es que Hidey, Ther. Falta la salsa agridulsa. Exactamente, Pati. Mira, está de aquí en la olla. Le hemos puesto aquí en la olla 3 cucharaditas de agua para que en el momento de poner la pasta de tomate no se pegue, ¿ok? Entonces aquí va la pasta de tomate, toda, le pongo toda. Así es, mijito, ponga toda porque le echamos bastante. Y con bastante hambre, aunque seamos poquitos. Así es. Le echamos la salsa de soya. La salsa de soya. ¡Mmm, qué rico! ¡Rico! Pues le hemos puesto el tomate, la salsa de soya, ¿ok? Ahora le echamos el vinagre blanco. Vinagre blanco, ok. Pasta de tomate, salsa de soya, vinagre blanco. ¿Azúcar morena? Exactamente. ¿Azúcar morena? Sol, denle mamacita, denle, que después se queda usted sin comer. Que ya se cansó. Siempre me quedo sin comer. Una pizquita chiquita, chiquita, chiquita. Como Sol, chiquita. Ahí está, y ahora sí. Le damos vuelta aproximadamente, creo que, para que vaya agarrando esa consistencia. Es el espesor, el espesor. Exactamente. Para que se derrita el azúcar, ¿no es cierto? Y después que se derrita en tu boca. No, sabe que me dio ganas de lo que usted me dijo, de esa azúcar morena, de la revetida, en el pollo, con arroz. Es riquísimo, es riquísimo. Ah, y que cuenta, pues que acá tenemos un arrocito que hemos hecho, mira, ¿ves? Con choclo y le vamos a poner un poco de perejil. Ya se lo había dicho. ¡Qué rico! Ya está, eso ya prácticamente está listo. Entonces, doña Sari, es sencillo, ¿no? Solo la salsa así, espesarla y ya. Así es. Mira, tres minutos lo vamos a estar cocinando y luego lo vamos a verter en el pollo. Y ya prepararemos nuestro plato. Seguimos creyendo en los pollitos. Sí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, Fer? Falta la salsa agridulce. Exactamente, papi. Mira, está aquí en la olla. Le hemos puesto aquí en la olla tres cucharaditas de agua para que en el momento de poner la pasta de tomate no se pegue, ¿ok? Entonces, aquí va la pasta de tomate. Que no se preocupen los perdedores, que si no se llevan ese plato de allá, nosotros le regalamos el de acá. Está muy rico, chicos. Está deliciosa. Miren, ya el pollo que pasó de este estado, lo hemos revuelto aquí en la salsita, sirvió por tres minutos y luego lo hemos puesto en este hermoso plato. Miren, qué hermoso. Chicos. Pero por primera vez no puede hablar, por primera vez ha pescado. Ha comido. Qué bueno que está. Socia, si está en casa, haga este plato porque está exquisito. Siga los pasos de doña Sari, nada más. Ya se viene, oye, este plato queda para el día del padre, pues si no tenemos la platita para irnos a un restaurante, podemos hacerlo en la casa. Para el día del padre está fenomenal, pero miren este plato. Arroz con chocro. Nutritivo. Nutritivo. Tenemos el pollo, proteína. Miren, miren. Pollito bendito. Ay, qué rico. De mi torneo. Dentro. Que ato y está fuera. Vente para adentro. Muy rico. No tengo enamorado. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Y sabes por qué te doy? No porque tú no eres padre, pero eres papachito. Ay, no te ruego. Ya, ya no puedo más. Cuarta parejita producción. No, no, no. Dicen que el amor entra por la boca, ¿no? Qué remontado. Qué agilidad, Bayron. Voy a ser, voy a ser incidente, voy a ser incidente. Yo me desacerqué, les dije. Ah, tú les diste los tips. Eso es todo. Pero no lo puedo decir obviamente al aire porque no puedo tampoco quemarme. Venga, venga, mire, estos premios. Venga, 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 venga. Venga, mire, estos premios, mire. Este es el premio que tenemos acá. Uno es el que preparamos en casa. Que es para mí. Exactamente. Este es mi premio. Este es para Fer. Acá tenemos, mire, un ceviche de camarón. Tenemos un encebollado, un encebollado mixto con camarón y un curtido de... Acá tenemos un pescado frito riquísimo con una ensalada de aguacate. Acá está el arroz marinero y el bollo que no podía faltar. Y todo esto gracias a nuestro amigo de Cuerpo de Libras. Bien, bien se ve eso. Oye, todo eso. Sí. Todo eso es para ustedes los ganadores. Amén, te rico. Ustedes tienen la opción de elegir cuál se van a comer.